Como después de la noche En tu llanto hay una luz de esperanza Como después de la lluvia Llega de nuevo la calma Como después de la lluvia Llega de nuevo la calma El año nuevo te espera Con alegrías en el alma El año nuevo te espera Con alegrías en el alma Y vamos abriendo puertas Y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega Vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas Y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la celda Vamos a hallar la salida Como al salir de la tierra Vuelve a cantar la cigarra Como al salir de la tierra Vuelve a cantar la cigarra Así es al canto que llevan Los botas de mi guitarra Así es el canto que llevan Las botas de mi guitarra Como a través de la selva Se van abriendo caminos Como a través de la selva Se van abriendo caminos Así también en la vida Se va labrando el destino Así también en la vida Se va labrando el destino Y vamos abriendo puertas Y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega Vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas Y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la celda Vamos a hallar la salida Música Música Abriendo puertas Cerrando puertas Cerrando heridas Que en la vida Hay tanto por hacer Deja tu llanto Y echa pa'lante Abriendo puertas Abriendo puertas Cerrando heridas Yo te lo digo de corazón Que el año nuevo Será mucho mejor Música Música Abriendo puertas Música Cerrando heridas Abriendo puertas Música